Este día del amor regalen música y amor Un rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella que otra vez me lleva Nunca me responde si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace terena Un suspiro en la tormenta en la que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre sella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla nombro a otra A veces siente compasión Por ese loco, ciego y loco corazón Feliz Día del Amor y Amistad